¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la entrevista en Canal 6 Televisión. Semana de análisis político, resultados electorales. Vox es el grupo que nos acompaña esta noche. En 2.330 votos, 4 concejales, su vida importantísima para el partido de Santiago Abascal, liderado a nivel regional por José Ángel Antelo, como candidato Marcos Cano, buenas noches. Muy buenas noches. En Totana, para defender lo que decíais, lo nuestro. Defender lo nuestro. Primero enhorabuena. Muchísimas gracias. Defender lo tuyo, que en definitiva no es otra cosa que defender lo nuestro, como vecinos de Totana que somos. Y en primer lugar, si me lo permite, pues agradecer a todos esos 2.330 totaneros que han confiado en nosotros, que se han sentido identificados con nuestro programa. Y a los que les vamos a poner voz en las instituciones que hasta ahora, pues no tenían, no sé, creo yo que no estaban representados. Vamos a comenzar, si te parecen, con un término que a Vox le molesta bastante y porque no se ajusta a la realidad. Desde vuestro punto de vista, que si os llame extrema derecha, parece que no se ajusta a la realidad de lo que es Vox, de lo que quiere defender Vox. E incluso yo, bueno, hablaba el otro día de ciertos comentarios que han salido en campaña electoral por parte de algún que otro partido político, refiriéndose a vosotros. Sobre esto, ¿tenemos algo que decir? Hombre, en campaña y en pre-campaña y antes de campaña se nos ha acusado mucho de ser extrema derecha. Yo me gustaría que alguien cuando diga eso que lo defina, ¿qué quiere decir extrema derecha? Porque lo que da la impresión es que no lo saben, yo en una ocasión aquí con un compañero tuyo estuve explicando lo que son el arco parlamentario, lo que es una extrema y la otra. Nunca dicen extrema izquierda cuando hablan de sus compañeros de viaje en el gobierno nacional o aquí en el municipal. Y siempre están señalando como extrema izquierda, como algo despreciando, peyorativo, descalificando a un partido que no lo es. Si lo saben, que lo digan. Pero además da la impresión de que les faltan argumentos. Una persona cuando, como Vox, está defendiendo unas posturas políticas y con unos argumentos, y los que están enfrente políticamente no tienen capacidad de defenderse de esos argumentos con más argumentos, entonces lo que hacen es menospreciar o insultar incluso al mensajero, en este caso a Vox y en total a mí en persona. Es decir, la persona que nos llame extrema derecha, que se pregunte qué quiere decir, porque Vox es un partido constitucionalista que quiere llegar al poder para poder poner en práctica su programa a través de los votos y que está dispuesto a perderlo a través de los votos. Vox, que defiende muchísimo la libertad individual y defiende la separación de poderes, cosa que otros partidos totalmente legales en España no la defienden. Eso sí es un extrema. Vox está defendiendo en sus programas una capacidad de funcionamiento privada en todos los ámbitos, pero también pública. Y hablando de la seguridad social, hablando del paro, hablando de mil cosas que tienen que ser públicas, porque tiene que la administración dar un servicio al ciudadano, pero no por eso prohibiendo que sean privadas. Porque cada persona tiene la libertad, según Vox, de hacer lo que quiera siempre que deje a los demás también hacerlo bien. Me comentabas, antes de comenzar esta entrevista, que ha seguido con interés todo lo que se ha dicho después de la campaña electoral, por parte de todos los grupos políticos, que ha seguido incluso la entrevista a la candidata, en este caso del Partido Socialista. ¿Ha habido tal choque de frontal entre vosotros todos a la hora de lo que dice ella o lo que argumenta ella de ese ataque al partido, a los militantes de su lista? Yo creo que hay personas que interpretan equivocadamente. Yo felicité en su día a la actual alcalde saliente, la felicité a Isa Molino también en su momento. Y una cosa es la relación personal y otra cosa es la política. Y me refiero y me explico. Nosotros defendemos en Vox un programa. Y defendemos una idea política que la defendemos públicamente. Y ya lo hemos dicho muchas veces, no vamos a permitir que lo políticamente correcto nos calle. Creo que eso sería no ser correcto con la democracia, no ser correcto con los ciudadanos que están buscando que su voz se oiga y quieren un intérprete o alguien que la haga, que la difunda. Y ese actuar así, pues hay personas que le perjudica, pero políticamente, no de otra forma. Marcos Cano y Vox aquí en Totana, lo único que hemos hecho ha sido hacer público ciertas cosas y parece que le ha molestado. Pero yo no solamente la sigo a ella, yo he seguido vuestro programa con mucho interés, todo lo que puedo. Y me interesa, pues claro, como totanero que soy, pues todo lo que sacáis aquí en vuestro programa. Y tú como comentarista, que me parece que lo haces muy bien, pues estamos al día de Totana con eso. Porque también, también se ha dicho, vamos a aclararlo esto también, se ha dicho Vox, no tienen programa. ¿Eso que tienes tú ahí qué es? Pues eso es lo que voy a explicar ahora, aquí hay un programa, pero se ha dicho, por parte de transformaciones políticas, de que no tenéis programa para Totana. Pues eso demuestra que quien lanza bulos y quien dice mentiras, no es Vox, son otros. Vox sí tenía programa. Es más, ahora está ahí impreso, pero antes de que estuviera impreso, en Tertulias que he tenido aquí contigo, o entrevistas, y en otros medios de comunicación, hemos estado explicando qué queremos. Hemos dicho cuáles eran nuestras prioridades. Seguridad, sanidad, que algunos medios, algunos políticos también han puesto el grito en el aire por ese tema, y la economía. Son pilares básicos, y hemos explicado cada uno de ellos cómo los hemos llevado al detalle, hablando de medios de comunicación. Y ahora está ahí impreso, ¿por qué dicen que no tenemos programa? ¿Miente mucho que algo queda? O no sé qué quieren decir. Ahora vamos a entrar en el programa y cómo va a plantear Vox, en este caso la oposición, porque ahí tenemos los resultados. Siete concejales del Partido Popular, seis concejales de ganar Totana, cuatro del PSOE, cuatro de Vox. Ese es el resultado electoral de esa noche del recuento de Vox. Entonces vemos precisamente las intervenciones de Vox en este momento, cuando estoy hablando del tema. Y Vox ya vivió una noche muy especial y cargada de emociones. ¿La gente ha entendido vuestro mensaje? ¿Por qué una subida de cuatro concejales? Pues yo creo que hemos sido el partido que más ha subido, con mucha diferencia con el siguiente. Hemos generado una cierta sorpresa para el resto de partidos políticos, que yo lo he visto después, porque me preguntaban mucha gente si teníamos encuestas. Nosotros, Vox no tiene dinero ni hace encuestas, y por tanto la única encuesta posible era la de la calle, la de estar en la calle constantemente. Pero se ha visto que nuestras propuestas, y el escuchar lo que de verdad dice la gente en la calle, no ponerle a la gente, a las totaneras ponerle una alcachofa para que digan, y luego hacer un resumen que no se identifica con lo que de verdad a las totaneras les preocupa. Nosotros sí lo hemos hecho, aunque eso algunos partidos no lo han entendido, y han considerado que eran ataques y tal. Pues eso quizás ha sido el motivo de estar ahí. Marco, esa noche a preguntas de esta casa, de este medio de comunicación, fue usted muy claro. Habrá que hablar con el Partido Popular. Lo que no vamos a hacer, desde Vox, y esto lo ha dicho también el líder regional y nacional, es regalar al concejal y a cambio de nada. Lo más lógico es formar parte de un gobierno si se apoya una candidatura, ¿no? Bueno, nosotros, Vox es un partido nuevo, pero ya va a coger una experiencia. Vox y el Partido Popular hace cuatro años llegaron a un acuerdo en la región de Murcia, y el acuerdo lo incumplió totalmente el Partido Popular. En Andalucía pasó lo mismo, llegaron a un acuerdo y el Partido Popular lo incumplió. Exactamente lo mismo que en Madrid. Entonces, con esa experiencia de que el Partido Popular incumple prácticamente, de forma sistemática, los acuerdos que hace, decimos, para defender nuestro programa, tendremos que llegar a un acuerdo y ver la forma en la que sí, las garantías para que sí se cumpla el acuerdo. Eso es lo que he dicho en algunos medios. Y, desde luego, lo que vamos a hacer, hablando, se habla con todo el mundo. Todos estamos dispuestos también. Pero lo que no vamos a hacer por hablar es renunciar a defender nuestro programa y a defender a nuestros votantes. ¿Ha habido ya una primera tomada de contacto con el que vas a ir a actuar al alcalde? ¿O todavía no se ha producido? Sí, sí, sí. Juan Pagan me llamó y estuvimos hablando. Pero lo único que nos quedó claro es que Juan Pagan quiere gobernar solo, que no quiere acuerdos generales con nosotros, que ya se irán preparando. Por lo tanto, las sorpresas van a ser pocas, ¿no? Cada uno votará a sus concejales el día de la investidura. Sigo, un gobierno en minoría. Imagino que sí, sí. Yo creo que va a ser así, que las expectativas que se presentan son así. No hay acuerdo. No hay acuerdo, no. No hay ni conversaciones. Es decir, yo reconozco que Juan Pagan nos ha llamado, hemos estado hablando con él. Nos ha hablado muchas cosas, pero nunca hemos llegado a intentar un acuerdo. Es decir, desde el principio, Juan Pagan nos ha dicho que quiere ir a gobernar solo, que se ve con fuerza para gobernar solo, y por tanto no hemos llegado ni a decir, oye, en esto estamos de acuerdo o lo otro, ¿no? Desde las alturas, Marcos, tampoco lo están poniendo fácil los líderes políticos nacionales, regionales, pero esto es cosa de ellos, tienen que hablar de ellos. Yo no generalizaría, Juan. Porque los mensajes son, claro, por parte de Cucá Gamarrán, del Partido Popular, prefiere que el Partido Popular gobierne en minoría antes que pactar con Vox. Y Vox tiene las ideas claras de lo que quiere, en este caso de... Yo no generalizaría, yo creo que nosotros, como Vox, a nivel local, regional o nacional, hemos lanzado un mensaje, mano tendida, pero mano tendida para llevar un tipo de política. No hemos venido aquí, no hemos trabajado todo el esfuerzo que hemos hecho para mantener la misma política que lleva la izquierda. Concretamente en Totana, el despilfarro, la inseguridad, nosotros tenemos que... La sanidad, que son tres pilares que no funcionan en Totana. La economía, eso, si se va a mantener, nosotros no vamos a estar ahí. Tenemos que asegurar que eso va a cambiar el rumbo, que vamos a mejorar todo eso y llevarlo desde un punto de vista que se asegure que mañana el Partido Popular no incumpla y nos quedamos igual que estamos. A eso no hemos venido. Y tu visión, Marco, a modo personal o a modo de partido político, como quieras definirlo. Tu visión sobre la situación regional, sobre posibles elecciones autonómicas. Yo creo que el Partido Popular se empeña en no acercarse a Vox. Parece que puede haber ahí un interés, un miedo quizás, a ver que Vox va subiendo, Vox no para de subir, a nivel local, regional, nacional, porque no hay ningún otro partido que escuche a esos españoles. Ninguno. Y a pesar de que el resto de partidos, de muchísimos medios de comunicación a nivel nacional, se empeñan en tergiversar el mensaje que nosotros lanzamos, en ponernos en ese sitio que decía la compañera que han dicho tú, de ponernos en un extremo que no estamos, solamente hay que mirar el programa, mirar, conocer, en Totana, Totana, Totanero, a alguno y a otro conoceréis de la lista y veis que son personas, pues un vecino más, ¿no? Algunos muy queridos, en Totana. Entonces, ¿de verdad somos eso que nos llaman? No, no somos eso. ¿Qué pasa? Que tienen que ponernos en ese rincón, porque ven que vamos para arriba y desde luego la intención no es solo llegar y coger un asiento, es cambiar las cosas, cambiar las políticas. Bueno, mientras que, es curioso, ¿no? Mientras que las fuerzas de la izquierda, por ejemplo, a nivel nacional se intentan aglutinar, ¿no? Para el tema de las generales, que por cierto el 23 de julio, en la fecha que se ha puesto, si se entendiéramos, si el Partido Popular, al igual que se puede entender la izquierda, pues ahí cambiaría la cosa, ¿no? Pero, ¿qué resultado puede ser de esto? Pues no lo sé. Yo vuelvo a decir, los acuerdos de dos tienen que estar de acuerdo los dos. No vale con que una persona o un partido político quiera llegar a un acuerdo. Nosotros estamos dispuestos. ¿Estamos dispuestos para qué? Estamos dispuestos para hacer un cambio de política y estamos dispuestos para defender a nuestro votante y nuestro programa, al menos en la parte que nos corresponde, porque aquí en Total, por ejemplo, somos algo más de un tercio de lo que se necesita para gobernar el ayuntamiento, ¿no? Para conseguir los once concejales. Entonces, ¿regalar el voto? No, porque creo que es una traición a los votantes, a los que han confiado en nosotros, y nos vamos a mantener firmes en eso. Nos ponemos ya a mirar el programa, que mucha gente ha recibido, y lo hemos comentado muchas veces, pero ahora lo vamos a... Dime, yo creo que lo hemos comentado varias veces sin el papel escrito. Algunas cosas que conviene, por ejemplo, tener en cuenta cuál va a ser la posición de vos en oposición. Cuando hablamos de reducir radicalmente el gasto político superfluo, ¿por dónde recortamos? Mira, lo dije públicamente, varias veces también en medio de comunicación, y cada vez que me ha sido posible, que como modo de dar ejemplo, y poner a nuestros políticos, incluidos nosotros, a partir de ahora, ponernos en marcha, ponernos a hacer funcionar el ayuntamiento de Totana, la primera moción que nosotros vamos a presentar es reducir un 30% el gasto político. Sueldo de alcalde, de concejales, la subvención a los partidos, las asistencias a plenos, etc. Por ahí va la cosa. Luego, queremos una auditoría externa, un plan de viabilidad del ayuntamiento, es decir, un estudio del estado del ayuntamiento, de los gastos mínimos de los que no puede apartarse, y a partir de ahí intentar reducir el resto de gastos superfluos. Esto se propuso, o no se comentó aquí, por parte del candidato de la plataforma Vecinos por Totana, que por cierto desaparece del espectro político, del mago político en el municipio, ellos devolvieron un dinero para hacer frente a esa deuda, y bueno, no está muy confiado en que... Eso es una postura personal, o sea, personal, o de su partido que ellos tomaron, que me parece muy probable. ¿Pero crees que están por la labor de reducir esos gastos? Bueno, pues lo vamos a ver, porque nosotros hemos venido a cumplir con nuestra palabra, y la primera moción, la primera oportunidad que tengamos, lo primero de todo va a ser reducir el gasto político. La petición, la moción, luego ya cada uno que se posicione donde crea o considere que debe de hacerlo. Por el tema de la seguridad ciudadana también, o sea, han tachado de a la almista. Bueno, si en un año, bueno, los totaneros que nos están viendo pueden ver perfectamente que una cosa es lo que se difunde, y otra cosa es lo que se sabe entre totaneros. Hay unas subidas, nada menos que en un solo año, del 15% de la delincuencia en totaneros. Pero el 15% de este año, aproximadamente una cifra parecida a la anterior, y otro, y otro, y otro, eso es una subida muy fuerte. En un solo año ha habido 260 detenciones en totana, el año pasado. Si nos vamos unos pocos años para atrás, si bajamos solo un año vemos que la subida es progresiva, pero vemos que es un disparate lo que ha ido subiendo, es decir, y eso se oculta. Esos números están ahí, pero se ocultan, no salen los medios de comunicación, no salen los medios de comunicación. Esa persona que estaba en un charco de sangre hace, no sé si es unos días, una semana, en totana, y otros casos en los que no hay una fotografía o no hay una imagen de testimonio de eso, y se va ocultando, se va considerando que son hechos aislados. Hechos aislados, 260 detenciones en un solo año en totana, es una al día. El planteamiento de Vox, Marcos, por ejemplo, aparte de que se aumenten los efectivos que tienen que aumentarse en el municipio de Totana, es a través de la institución municipal que se conozcan todos esos casos que, como tú dices, no se conocen o no se saben. Yo, en Vox somos partidarios de que la verdadera democracia parte de que el ciudadano esté informado. Si le ocultamos información deliberadamente, entre comillas, lo estamos extrañando. Entonces, en seguridad es exactamente igual. El ciudadano de Totana tiene que saber, aunque lo intuye, yo creo que la grandísima mayoría, a nosotros nos llega así, de ciudadano de Totana, lo intuye. No se sale por Totana como se salía hace unos años, y los que son muy jóvenes igual no lo pueden ver, pero los que ya tenemos más años, sí hemos vivido en Totana de otra manera. Yo creo que no es pedir demasiado querer volver a eso en la medida de lo posible. Y, bueno, no sé ahora mismo qué me decías de... No, que si se van a hacer públicos los datos, va a estar encima del Consejo de Seguridad Ciudadana, que se designe para que se cumplan precisamente... En la medida que sea posible, sí. Los datos de seguridad ciudadana y más. Es decir, enlazo con lo que estaba diciendo antes, yo creo que la transparencia, que ahora mismo el intermedio de Totana creo que está con un 30%, la transparencia deberíamos intentar llegar a ese 100%. Creo que se puede y creo que sería bueno para la democracia, para Totana y para el ciudadano. Y esa transparencia del 100% sería, en el caso de delincuencia, pero también sería en el caso de economía. Es decir, el dinero público quiere decir que es de todos, ¿por qué todo el mundo no tiene un acceso fácil, un acceso claro a saber dónde se gasta ese dinero? Y eso, en la parte que nosotros podamos, en esos cuatro concejales que vosotros nos habéis dado, con esos cuatro concejales vamos a defender esa transparencia. Y a partir de ahí, el ciudadano podrá tomar decisiones, porque si no tiene información, ¿cómo va a decidir? Como del plan general de ordenación municipal hemos hablado mucho, la pregunta en concreto es, desde tu punto de vista, ¿será posible el consenso de todas las fuerzas políticas, a la hora de elaborar ese plan, se sacará adelante, tendrán dificultades? Yo estoy oyendo a todas las fuerzas políticas aportando por eso que tú dices, por el consenso y por aprobarlo. Lo que cuesta trabajo entender es que ha estado 20 años sin aprobarse. Desde Vox lanzamos la propuesta de que si no se podía aprobar al 100%, que fuese una aprobación parcial, que se cotejara, porque para mi punto de vista ha sido más o menos claro, un problema político, es decir, desde un partido político y otro querían ponerse la medalla de que yo apruebo el plan, y como no lo conseguían, pues ponían nada más que problemas para que no se aprobara el plan. El peor plan de ordenación urbana es no tener plan, así que hay que aprobar el plan, si no se puede aprobar al 100% en la parte que se pueda, y los planes no son algo fijo y eterno, un plan de ordenación urbana se puede modificar si llega el momento, si es conveniente, si hace falta, es decir, que lo peor que tenemos es lo que tenemos ahora mismo, un plan paralizado, con lo que Totana está paralizado. Bueno, las personas que van a acompañarte son, en este caso, han estado aquí con nosotros, las conocemos todos, va a estar Greta, va a estar Emanolo y va a estar Pedro. Sí, sí, sí. Las cuatro personas, las cuatro voces que va a tener el BOX en la institución municipal. ¿Cómo definirías la legislatura? ¿Qué esperas de ello? Pues la legislatura yo creo que va a ser movida, yo creo que va a ser, alguna vez hemos comentado que incluso divertida, porque gobernar en minoría no se lo va a poner fácil a Juan Pagán, y cada uno de los otros, cada partido político, si defiende su postura, su programa y tal, pues la verdad es que va a estar movida. Yo creo que los penos van a estar interesantes, se lo digo a las ciudadanas de Totana, que los vean que a partir de ahora no van a ser tan aburridos como solían ser. Y nosotros en BOX hemos venido a decir las cosas que vemos en la calle, a decir lo que la gente piensa, lo que la gente habla en los corrillos, eso se va a oír en las instituciones, y sin faltar a nadie, el respeto a todas las personas y a todas las instituciones que haga falta, pero sin callarnos. Lo que no se va a conseguir, Marcos, probablemente, por lo que tú decías, ¿no?, del tema de la importancia de la sanidad, porque tú planteabas un hospital en Totana. Bueno, pues eso, si se consigue o no se consigue, desgraciadamente no está en nuestra mano, pero nosotros vamos a seguir peleando por eso. No creo que sea de justicia, y no creo que los ciudadanos de Totana estén contentos con que solo tengamos una ambulancia. Es necesario que tengamos otra ya. Y eso, esa pelota la está en el tejado de Juan Pagán, que tiene el Partido Popular en Totana y el Partido Popular en la región de Murcia, y de nuevo es todo nuestro apoyo para conseguir eso, queremos esa ambulancia ya. No es posible que haya una emergencia. La ambulancia la atienda y vuelva a ocurrir otra cosa y no haya posibilidad de atender a una persona. Es sangrante que Alhama tenga cuatro ambulancias con menos población y aquí solo tenemos. Pero lo del hospital, que tanto nos han vilipendiado con eso, yo creo que es cuando alguien no tiene argumentos para defender una cosa, como te decía antes, pues se contraataca de mala manera. El hospital de Rafael Méndez, que es el que nos corresponde como área 3, está escaso, necesita 160 camas más. Está estudiando la ampliación, tiene un problema de espacio para hacer la ampliación tan grande. En Lorca están estudiando la posibilidad de hacer el hospital en el lado de acá, de Lorca, hacia La Hoya. 160 camas aproximadamente son 160 millones de euros que se van a liberar para hacer ese hospital. ¿Dónde está el problema? En que ese hospital se haga en la ampliación en el Rafael Méndez, más pequeña, y entonces sí que habría, y otro hospital en la zona de Totana, cubriendo Alhama, Totana, Ledo, Librilla, con las otras 80, es decir, el dinero ya está. O se aplica ahí, o se aplica en parte allí, en parte en Totana. Y un hospital de 80 camas, a pesar de que nuestro alcalde saliente ha querido también salir denigrando a los trabajadores de los hospitales comarcales, tengo que decir que el hospital de Caravaca es un hospital así. El hospital de Molina de Segura tiene 83 camas, es un hospital de ese tipo. Y con nuestra compañera Gritas ha estado trabajando en ello. Hospital es perfectamente como cualquier otro. ¿Por qué no? Porque no a una cosa que no nos cuesta un duro a los totaneros, que nos acerca la sanidad aquí. No termino de entender que estos partidos políticos y estos cargos políticos que dicen defender los intereses de los totaneros en una cosa tan clara, quieran negarla. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Vox. No lo entiendo. En todo caso, yo te estoy escuchando y se van a decir cosas, se van a saber cosas, que a lo mejor ahora, como dices, por el tema de la transparencia, no son tan transparentes. Pues yo me alegro. Me alegro. Nosotros, desde luego, con nuestros cuatro concejales, vamos a pedir que sea transparente todo. No tengo problema en que se tenga que saber lo que son todos los concejales, lo que cada uno va a cobrar por la asistencia a plenos, que lo sepan todos los ciudadanos de totaneros. Y el resto de cosas que tengan que salir, por supuesto, la deuda, la deuda... Bueno, la deuda está ahí. La deuda, claro, pero hay que pagarla y además hay que decir solo al ciudadano. No todos los ciudadanos no van a estar informados de la deuda, de lo que significa y de quién los ha llevado ahí. Porque en los últimos ocho años han sido cuarenta millones más. Es que es mucho dinero y eso hay que pararlo. Esa bola nos va a comer a los tetaneros. Comparte lo que ha dicho el que va a ser futuro alcalde de hacer una auditoría de ver cómo está el ayuntamiento. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo totalmente en eso. Es necesario hacerla para saber cuál es la situación del ayuntamiento y saber entonces qué cosas se pueden tocar y qué cosas no. Y poder exprimir entre comillas el limón del presupuesto del ayuntamiento para poder hacerle frente a esa deuda. No podemos seguir improvisando yendo a salto de mata que no hay dinero pues volvemos a pedir un préstamo. Así vamos. Así vamos. Aparece cosas por cierto previsibles porque se quejan de que han venido sentencias desde luego de mal funcionamiento del Partido Popular de otros tiempos pero son previsibles. Se sabía que iban a llegar y no se han actuado con previsión preparando fondos para no tener que llegar al momento pedir un préstamo para poder seguir funcionando el ayuntamiento. En ese momento sí había que hacerlo pero es consecuencia de no prever. Así que creo que la auditoría externa o como yo le llamaba en su momento un estudio de viabilidad es decir que viene a ser lo mismo ves qué dinero tiene el ayuntamiento cuánto tiene que pagar y qué posibilidades tiene. Y a partir de ahí empiezas a andar. Bueno, en vuestra candidatura lleváis precisamente a Greta que es de origen cubano que mucho tiempo viviendo aquí en España y habló del tema de la inmigración por lo que comentó Greta por el tema de que también se ha intentado vender ese mensaje que vos se criminaliza la inmigración que era una inmigración ordenada y a lo mejor probablemente como se dijo en su día también un control de lo que es el censo de los empadernamientos la situación de las personas que están en el municipio. Pues lo has dicho perfectamente lo voy a repetir yo para que salga de mi boca. Lo vaya a exigir o lo vaya a pedir. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver. Yo he sido inmigrante y sé lo que un inmigrante siente. Yo he sido inmigrante en Francia dos años y luego he estado muchos años llevando mi padre mucha gente lo conoce como taxista yo fui taxista también ocho años y he ido con emigrantes a Francia y he convivido con ellos y he convivido allí con ellos y dormido en sus casas y yo sé lo que es ir y trabajar en Francia y venir de Francia y conozco lo que es ese ambiente pero eso no quita que la inmigración tiene que ser ordenada. Yo fui a Francia con un contrato de trabajo con un certificado de penales y eso te dice que llegas a trabajar y que en principio no eres un delincuente después puedes convertirte pero es que si no pedimos eso entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué puede hacer en este caso la corporación local en un tema que tiene tintas regionales o nacionales más que otra cosa? Por supuesto esto quien principalmente debería hacerlo es el gobierno de la nación luego tiene competencias el gobierno regional también pero también hay cosas que tiene este ayuntamiento que están en sus manos y que puede hacer y desde luego no es premiar a las personas ilegales porque una persona es ilegal porque está fuera de la ley y luego pues cuando alguna persona yo he visto que en esta campaña se han movido un poco hacia Vox casi todos los partidos y he oído cosas que ya tenían que haberse puesto antes por ejemplo ordenanzas ordenanzas más duras y no es posible que una persona que está cometiendo ilegalidades que está rozando la delincuencia o haciendo algún tipo de fraude reciba subvenciones del ayuntamiento entonces eso por ejemplo es algo que lo puede hacer limitar como bien has dicho limitar los empadronamientos limitarlos limitarlos para evitar abusos de todo tipo abusos de todo tipo en un lado y en otro pero desde luego para que esos empadronamientos sean algo lógico en Bolivia Segura por ejemplo una cédula de habitabilidad cosa que todos los totaleros saben es imprescindible para poder ocupar tu casa una cédula tiene una ocupación de siete empadronamientos luego también depende del ayuntamiento que exija pues que el dueño de una vivienda tenga el conocimiento de los empadronados eso evita casos que se han dado en Totana donde una persona tenía el dueño de una vivienda tiene empadronados sin su conocimiento o viviendas donde había sesenta personas empadronadas eso no va bien para el ayuntamiento no va bien para los servicios al ciudadano no va bien para la seguridad pero tampoco va bien para el emigrante que viene y va ahí hacinado habrá que esperar que se pongan nosotros ellos se pondrán en marcha nosotros tenemos claro nuestro programa y nuestra línea los Totaneros yo creo que también lo conocen perfectamente y lo vamos a ir sacando pues cada vez que tengamos oportunidad y ya pues quedará en manos del señor alcalde entrante pues lo que vaya nosotros nosotros iremos iremos viendo cómo se van desarrollando las cosas los acontecimientos iremos analizando las cosas en nuestro debate iremos viendo las caras a los representantes para que nos expliquéis cosas y por supuesto pues Marcos ha sido un placer tenerte hoy con nosotros muchísimas gracias si me permite decirte que encantado que espero que sea así que gracias a vosotros por hacer que la voz institucional la voz de los políticos llegue al ciudadano llegue a las casas del ciudadano y una vez más pues agradecer a esos dos mil trescientos treinta exactamente totaneros que han confiado en nosotros que nosotros vamos a estar ahí y a partir del diecisiete de este mes vamos a ser tu voz pues dicho queda Marcos muchas gracias gracias también a ustedes buenas noches gracias